Una constelación que tenemos separados tres metros uno de los otros y se la tenemos a seis metros. O los parlantes, músicos, todos esos factores que son infinitos, digamos, lo que se puede experimentar con esto y lo que se puede hacer y lo que se puede aprender de una obra con diez, veinte, treinta presentaciones. Bueno, desde vamos, yo me puse un micrófono de grabación. ¿Es cierto? La línea de... Experimental. ¿La función electrónica? También, también. ¿Cuál es la función electrónica? ¿Cuál es la función electrónica? No, 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 no. ¿Y así? Yo me llamo Víctor, que también estudié un increíble en pastel y también soy cualidad de... Con esta... Lo que estaba sonando no tenía nada que ver con una frontalidad. Al menos. Con esta unidad, como fuente pública sonora, sea la sala que pueda que se está haciendo. La necesidad de la distribución, de la fragmentación, hasta en milisegundos, ¿sí? Lo mira a la fragmentación del espacio, a la localización puntual y en diferentes... ¿Levels? ¿Cómo se llamaba? Niveles. Niveles. Niveles en el espacio. Por supuesto, siempre... Un poco... Esto... Había que adaptarlo, formalizarlo a la posibilidad de encargo de esto. ¿No? Sabemos que las salas que tendrían que haberse construido, ¿sí? No se construyeron. ¿Sí? Para este tipo de... Las pidió ya... En los años cincuenta, Senakis y toda esta gente, este... Lo conoce en arquitecto. Pero, digamos, también, eh... La localización donde se encuentra el... 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 ¿Sí? Es... Ahora, ¿cuántas salas tienen esta... Esta... Esta disposición ideal? Eh... Bueno, hasta ahora tenemos... Ahí el... El... No sé si lo conocen. Es una exposición en... Casuelo, muy grande. Donde hay hasta... Bueno, no sé yo... Hasta... Se pueden... Así... Deslocalizar... Que se yo... Hasta... Formas de... Estéticas... Sí... Continuidades entre luz... Sonido... A luz... Que... Que recién ahora... Quizás ahora... Son posibles... ¿No? A través de... Podemos hablar de esta obra... Sensóric... ¿Cómo se diría? Sensóric... No... Sensóric... Sensó... Sensorial... Sensorial... ¿Se lo dice como sustantivo? Sensorial... Sustantivo... ¿Sí? Bueno... Sensorial... Eh... No... Sensóric... Bueno... Sensores... No hay un adjetivo... No se dice sensores... Me parecía el tema... Sensores... Bueno... Sensores... Otra... Eh... Mi interés personal... En este momento... Tiene que ver con esta transmisión... ¿Sí? De volver... Volver... Salir un poco de la pantalla... ¿Sí? Volver a las... Tres... Dimensionales... Tres dimensiones... A las... Tres dimensiones... Sí... A partir de... Tipos... Eh... Tipos de humano... ¿Sí? O sea... Ya sea por... Sensores... Touch sensores... O sea... O como hablamos de... 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 Termófilos... Eh... De temperatura... Términos... Términos... Eh... Me sale en inglés... No me sale... Termo... Términos... Términos... Eh... De acercamiento... De distancia... Eso... Eso... Eh... Es tan interesante para llevar a la... A la... A la escena... Junto con... La... ¿Sí? O la... 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 De un... Movimiento humano... ¿Sí? Digamos... Una especie de diseño... En el espacio... O diseño en la... En la... En la... 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 La escena... Eh... Que... Responda... Eh... En forma... Directa... De lo que es... La... Intencionalidad... ¿Sí? O sea... Del movimiento... En mano... Llevado... Digamos a... ¿No? Nosotros sabemos que... Se puede trabajar con... Con cámaras... Eh... Simultáneas... ¿No? Como trabaja la... Con cámaras infrarrojas... Y... En ese momento, por ejemplo... En este... En estos institutos... Están haciendo... Que lo debe haber acá... Ustedes me dirán... Yo... No sé... En qué estado... Como están las cosas... Eh... La experiencia... Digamos... Llevar al máximo... Yo lo... Quisiera probar con... Con una... Con un solista... Si fuera... El cantante... O quien fuera... Un músico... Se toman... Digamos... Las... 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 Digamos... Las tomas simultáneas... Con estas cámaras... Para poder... Llevar... Eh... A... Lo que sería... Avatar... ¿Se podría decir un avatar? Aquí... Se usa la palabra... Avatar... Un avatar... Con una definición tan... Eh... Inspirante... Inspiratoria... Inspiratoria... Eh... De... Por ejemplo... Eh... Cuestiones como... Antes... Teníamos un... 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 Un personaje... Un... Un personaje de... 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 Que volaba... ¿No? En... En forma mecánica, digo... Este... O hacer tricks en la escena... ¿Cómo podríamos salir de la... De la... Bidimensionalidad? Es... Es... Es un poco mi sueño... Lo que está corriendo acá... que pueda volver arriba ¿Máquina deus? ¿Cómo se llamaba? Deus ex-máquina el deus ex-máquina es un factor en la operativa que se decía cuando todo era una tragedia imposible sin solución el factor deus ex-máquina venía de allá arriba Dios perdido sacaba a la persona ya no andaba en este momento yo creo que esa idea que es muy occidental en realidad la captora dentro real la realidad virtual o sea, ¿cómo a través de este estudio de los movimientos se puede sacar a una persona en una realidad no sabemos si desde el afectador no sabemos si no es muy interesante para mí la parte de lo que yo he probado para, digamos, los sentidos ¿qué pasa cuando estamos delante de un avatar? ¿sí? ¿qué tipo le ponen un nombre así que es la nueva virtual reality de tipo social? ¿no? el tipo social no puede decir que los cubren ¿no? porque estamos hablando con uno ¿no? estamos comunicando con una aparición sin embargo a veces la representación se trata de uno mismo ¿no? 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 se repite las mismas y de qué tipo de interacción e interactividad es decir cuando tenemos escasas o sea las reacciones son muy diferentes a mí es algo muy muy profundo o sea muy profundo estar hablando digamos con algo que no se puede definir como materialidad por eso que ahí hay hay una línea roja quizás no tanto ya para los niños pero no sé para ustedes una generación una especie de sí de casi no podría definirlo sí pero vamos a a ver un poco a los sensores por supuesto son elementos visuales la interactividad está siempre así no sé si ustedes manejan los programas estas plataformas si las conocen está Volcamole o Unicom son cuestiones que se usan para interactividad recibe hicieron un jardín de flores donde las flores perdían la luz en ese tipo de cosas cuando se les acercaban son experiencias inspiratorias se puede decir robots de lenguaje a nivel sonoro a nivel de color lo que se dice robots finos con los cuales el artista en este momento está bastante interesado en este tipo de interacción de hecho se conoce diálogos bueno un compromiso de un tipo de diálogos ¿no? son vamos a ver otras cosas que tienen que ver un poco no me voy a entender mucho sobre lo mismo ¿sí? sino una idea de lo que quizás se podría llegar a ser si esto pudiera tomar una forma y se identificara en algún sentido por supuesto que no estamos hablando aquí de 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 cuestiones de múltiples estructuradas y ¿cómo estás? se trata de todo de experiencia en ¿no? de paso a paso ver lo que podría subir yo estoy elaborando aquí una especie de llamémosle así coreografía espacial ¿sí quiere decir? para la escena ¿sí? para la escena ¿sí? para la escena ¿sí? de Monteverdi hermanos operador cabrieli hasta llegar a bueno conocemos todas las primas de precios de los años 40 50 Stockhausen Brunfeld todo este tipo de obras de orquestas simultáneas ¿no? primero de orquestas mismo dentro sin incluir el espacio digamos en forma digamos en en el momento del concierto y no era un maestro que tiene el espacio como volumen dentro de la obra misma ¿no? la jerarquía de las capas de estas polfonías ¿sí? ahora tenemos pues de nuevo una constelación normal de una obra de una obra de tres de planos de dos y un indicador ¿no? ven detrás de los parlantes número uno este es el centro de la escena estamos habiendo una mitad grande ¿no? se notaron se notaron se notaron dos son los seres humanos los son los parlantes esta experiencia de los sonidos muy parecidos materiales ¿sí? haber pregrabados y llevados personas en life ¿sí? me siempre me interesó la visión de estructuras complejas estructuras fijas y el error y luego algo de lo más interesante ¿no? o sea como como presión microtonal no solo en el cuerpo mismo del el batimento y el batimento de la visión ¿no? cuando tenemos capas muy muy este muy cercanas y cuando estamos hablando de las parámetros de la altura ¿no es cierto? pero también el factor rítmico el factor de la micro rítmica por ejemplo imaginemos que en la última debajo de las parámetros tenemos 6, 5, 4 tenemos una orquesta distribuida allí donde tenemos una situación mundial ¿sí? de el mismo en el antiposición ¿qué pasa? estamos escuchando continuidad y continuidad ¿sí? eso es una serie de la serie de la serie ¿sí? esa es la forma de representación de superficies ¿sí? superficies que a veces son muy grandes ¿no? estamos haciendo los equipamientos de color y a veces no a veces no en esta situación es un factor que más es el que tenemos según donde estemos sentados todos dependen de el lugar que se viene desde donde se está sentado y de la definición digamos que podemos pensar que cuantas cuantas lecturas en realidad estas cuestiones escolares ¿cuántos metros tenemos ahí? lo leyes bueno tenemos 10 metros hasta arriba la hora faltaba 4 o 6 metros en la segunda y en la donde está solo está solo prácticamente de todo la historia la historia de la historia de la historia de la historia de la historia divertida ¿sí? 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 donde todas esas jerarquías tienen una importancia ¿sí? la distancia entre el oyente a la parte bueno pero yo vamos después vamos a ver la la cuestión bueno esas son partituras que como ven hablaba hablaba me preguntaba esto es un caso crítico para mí de la autoridad de la asociación que se dice mi autoridad tenía sentido de que para nosotros me 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 ¿Qué tipo de sistemas que estoy utilizando de las viejas técnicas de la escordatura? Digamos que no hay, pero son las primeras líneas, dos violines que están en el paraíso. A medida que tenemos que estar en una orquesta, un pixelado entre algo que es un parlante y ser humano. Estas son cosas que ustedes conocen, la forma de la pintura, en el resultado, es maravillosa de una versión o de otra. O sea, ustedes conocen las experiencias de donde sale históricamente esto. A veces en el inconsciente está preparando una época lo que el próximo compositor quizás 50 años después escribe. No digo que sea mi caso. Digo que sea el caso, por ejemplo, de cosas intocables, de Stravinsky pasa a decir, intocables por velocidad, sabemos que cuántos, cuántos, digamos que la frontera motora, si, le pone, pongamos, una persona educada en el violín, no, uno, doce acentos por segundo, si, ¿no? Vamos a hacer, trrr, 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 en un violín corre, corre el factor bueno, eso está descrito, de Stravinsky, Wagner también, Valkyrias, en el post, lo que se dice, en esta época, ¿no?, de alto, alto romanticismo, por lo que antes que se diera la ruptura, de la autonomidad, estaban en estas fronteras del, motóricamente, escribir cosas que motóricamente estaban al, 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 al borde, de lo tocable, pero también al borde de lo perceptible, parece que la frontera de lo asible, ¿se puede decir?, de lo factible, coincide con la manera esta de la percepción de señales de forma discreta, ¿sí?, o sea, de diferenciación, de señales puntuales. Eso, mi maestro, lo estoy te volviendo, ¿no es cierto?, de las, estas obras como Annoferas y tal, ¿no?, que en 2001 lo habrán visto, bueno, ahí tenemos esta forma de nubes, ¿sí?, de nubes sonoras, que tienen que ver, pero internamente, hay sonidos escritos, ¿sí?, en forma discreta, y de alguna manera, el fin de gobierno, las capas están tan, tan trenzadas, generalmente, que nos dan esta especie de, de, polvos o no, ¿sí?, así de, mento, ¿sí?, en movimiento. Yo diría, más adelante, o sea, que cada una de estas capas, si bien me implica, no tenemos un señalado, estas capas, cada uno de los instrumentos tiene su periodicidad, tiene su pulso, ¿sí?, o sea, no hay nadie que tome en un pulso igual a su vecino, se puede decir, ¿sí?, estas cruzaciones van tan grandes, pero el resultado es lo que cuenta, ¿sí?, el resultado global es lo que interesa aquí, y, ¿qué pasa?, al estar dividido esto en el espacio, nos va a dar un tipo de polifonía, se puede decir, localizable por zonas, ¿sí?, de donde, dependiendo, como decíamos, de donde existía, donde existía la gente y la gente. Voy adelante, y escuchamos, quizás, bueno, estas son las situaciones que deben de ver, yo diría, estos son segundos, los números que ven arriba son segundos, como ven, voy a volver atrás, eso no es para presentar así, por supuesto, eso se lleva a la imprenta de cada músico que lleva a su parte. Lo que ven a la izquierda son los sistemas de producción de intonación, son sistemas equidistanciales, ya acá no tenemos el sistema normal de doce sólidos por octavos, ¿no?, yo trabajo con el sistema ENCELS, ¿no?, de los 1.200 posibilidades por octavos, ¿sí?, o sea, con una paleta de, en el parámetro de altura, ahora... al principio, pues lo que grabamos al aspecto de esto, en milisegundos, pues es interesante y el finito de lo que puede hacer. Y sobre todo el factor de lo que puede hacer un músico, en confrontar un sistema así y quiere realmente escapar de todo el estructuralismo de postestructuralismo de lo que fuera tiene que hacer justamente las experiencias para no decir que no sin saber de lo que es y hay cosas que ha ofrecido lo estructural que conocerá un lees y todo esto que son interesantes sino simplemente por esta forma de quizás de empecinamiento y de rigidez en algunas zonas puede llevar a cabo a lo absolutamente ¿Alguna fórmula matemática está dando en un algoritmo no está dando la respuesta que eso tiene que tener un valor en el aspecto artístico en el aspecto musical pues entre Sancho no pero el no en mi opinión todo tipo de transposición por decir inflexibilidad pero que no eran loarismos o fórmulas pasadas así en la pregunta musical eso no tiene por qué funcionar puede funcionar puede ser un incentivo que es una inspiración y ahí decir que yo tengo valor cultural también está en los que faltó eso que haya una obra que tenga la humedad que tiene que tener y la humedad se trata de vivir ¿no? pero bastón eso necesita un aspecto artístico no es transportable digamos no tiene por qué puede ser ¿no? y en lo como de esto bueno si es válido o no y eso es una forma de fascismo de transposiciones digamos directas es una forma de infalibilidad se puede decir de transmitir mucha seguridad pensar que algo está basado y comprobado de una forma y de un valor estético emocional o no bueno yo pienso que se está haciendo muchas otras cosas en este momento en otra dirección por suerte ¿no? que se ha pasado todo esto vamos a a ver si hay algo más acá bueno se podría hablar de partículas yo soy ya vamos a escuchar ah bueno eso eso es una a ver si se se abre sí estos son frisos eso es el primer paso un poco son partículas así que tienen casi un aspecto de cinco metros ¿sí? de un rollo prácticamente y luego que resultó siendo parte del fin para el foco primero acercamiento a la idea del friso ¿sí? bueno en aspecto casi parcial aquí yo me ponía así de el movimiento se usó y después a la forma del fondo sí donde el solista interactuaba pero estamos todavía en dirección anual o sea pero en ese aspecto de la jerarquía de las papas ¿sí? siempre es una tradición muy amplia o sea es un equivalente lo que podemos encontrar en el hypertext ¿no? ¿qué le dicen? el hipertexto donde preguntamos cuáles son muchos factores para que leamos esto en esto eso no puede decir que no tenemos espacio ¿sí? ahí está algo que ya digamos se mencionó el grupo de los hitores y de ti mismo ¿no? esta importancia de que no nunca la pesada digamos en una cuestión aparentemente ¿sí? froncal de la de las obras ¿no? sino estas jerarquías para la profesión bueno esto habrá el después vamos a escuchar es una cosa muy lenta esto está hecho solamente por armónicos no hay nada construido digamos artificialmente no hay nada electrónico tampoco simplemente que se construyó sin leer para el espacio en los regales como fondo de una obra contemporánea donde el artista que lo vemos desaparecía en este volumen sería una idea que yo toco para trabajar con la realidad de la noche ¿sí? esto para lo de el primo de la noche 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 Gracias. 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 de los performance hechos de todos abajo cuando vuelva la imagen tenemos la partitura digamos estos son tipos de armónicos, acá no los vemos la notación es muy, está en papel es similimetrado tiene que ver con armónicos de tipo natural, se conoce en serie pitagórica trabajados con con acentos muy precisos el recorrido de arriba es lo que los intérpretes tienen recorridos en la escena esto la idea es jugar con el espacio de la manera de saber si lo se puede decir de la idea sonora una partitura a ser llevado a la escena en forma primero muy controlada en todo sentido con el espacio pero también muy en cuanto a los recorridos los trayectos de los intérpretes es mucho una orquesta y acá es una orquesta que no que no se sientas por los años un poco flexible con esto de sentarse para hacer música y se ha vuelto así aquí todo el mundo tiene un rol pero además de tener la partitura que tiene que tocar y tiene así un pulso que no es el de vecino es decir hay una polifonía completa en toda la orquesta que vuelvo a lo mismo el factor digamos el resultado final es esta polifonía se hace a todos los aspectos es como el ideal de respetar todos los ritmos internos de cada segundo estamos viendo la opción bueno aquí ahora tenemos por ejemplo tipos de parmituras que bueno vamos a ver cómo hacer tengo sonido acá una calidad que duró cuatro dos tres segundos volvemos a ver los segundos de San Francisco saldrá para una idea Gracias. 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 Yo creo que un poquitito esta reunión de hoy es una reunión de trabajo. ¿No? ¿Se nota? La idea es, bueno, escucharla a Silvia y, bueno, la idea de esta conexión entre el es un estudio de un estudio de invención, que es una especie de, para los que no saben, ¿no? los chicos están empapados, que es un club de hacedores, es un espacio de hacedores, y la idea, bueno, es trabajar, hacer ingeniería de sistemas, de sistemas complejos. Como ven, bueno, este tema es fascinante, lo que cuenta Silvia y Pablo, lo que han armado, y, bueno, la idea es tratar de bajar, ella tiene esas necesidades. ¿Cómo bajarlo? ¿Cómo bajarlo? ¿Cómo bajarlo? ¿Cómo bajarlo? ¿Cómo bajar los requerimientos? ¿Sí? Que ustedes saben la cadena de cómo trabajamos, ¿no? La fase de un proyecto, bueno, esto se empieza a configurar recién, ¿no? Quizá son brainstorming, ¿no? ¿Cómo se dice? Una tormenta de ideas, ¿no? Y... O algunas ideas caras, o sea, tal, ¿no? ¿Aquí está de granizo? A mí se queda de granizo. Bueno, el trabajo es el trabajo de los chicos, ¿sí? del estudio de invención, ¿no? ¿Víctor Hugo? ¿Erwin? ¿Qué tal? ¿Muy onírico? ¿Extremadamente onírico? No, 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 no. Pensaba que el tipo, como, de alguna forma... Sí, yo también. Estaba saltando arriba de la silla. Ya tenía idea dándome vuelta. Bueno, ¿cómo bajamos esto, no? ¿Hay alguien aquí que hace... ¿El equipo? Sí, justo el último que llegó, pero tiene excusas. Sí. Ah, es interesante conocerlos. Tenemos aquí un film que me gustaría, quizás, mostrar para saber... Eduardo. Sí, Eduardo. Luz. Si algo así es... Podría ser interesante para Buenos Aires. A lo mejor ya lo han dicho mil veces, ¿sí? Me gustaría ver algo porque estuvimos trabajando con eso para este proyecto. Son cosas que conoce seguramente todo el mundo, pero que es una parte del proyecto que es muy interesante, que es en un momento en que, de una historia particular, este, imagínese un personaje, llamémosle de ópera o lo que fuera, ¿no? Mira, digamos, estos aspectos de, como, aéreas, ¿no? Como de vistas aéreas. Nosotros estamos siempre condenados a Los Ángeles y a Manhattan. No condenados, son muy lindas, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, el escenario. Quería preguntar si se han hecho en Buenos Aires cuestiones así, como comercialmente, o se han utilizado en arte. Eso es lo que es normal. Por ejemplo, las tomas de las partes molinas acá de la ciudad. Sí, desde el punto de vista artístico, en realidad, nosotros nos enfocamos más en aspectos tecnológicos de la realidad virtual y trabajamos, sí, con estudios y con otras empresas que hacen la parte de arte también. Sí, por ejemplo, aquí en Buenos Aires. Sí, 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 sí. Que hacen, que están más vinculados al tema del cine. Del cine. Del cine o creaciones para, también, para marketing o para... Sí, marketing y cine, principalmente. ¿Cine de tipo artístico o comercial? Artístico y comercial. Nosotros, en particular, por ejemplo, el año pasado, a fin de año, el Inca organiza un evento de ventana azul, de cine. Sí. Y hay una parte de cine experimental, que es todo realidad virtual, cine 360. Y en ese aspecto, nosotros participamos, justamente, soportando técnicamente a todos los artistas que estaban presentando cosas. Del punto de vista de cómo crear ciertas cosas o cómo después mostrarlas al público. ¿Y cómo...? ¿Qué tipo de estética? ¿Qué tipo de...? ¿Tienes imágenes acá? ¿Tienes imágenes? No, no. Si sabía, traía algunos videos de ejemplo. Pero te podría compartir, Roberto. Después lo pasé. No las tengo acá. Sí. Había ahí... En general, son cortos o... Había cortos de dos minutos o películas de hasta media hora. Principalmente, en muchos casos, eran puntos de vista más estáticos, donde mostraban escenas, donde vos, como espectador, estabas inmerso en las escenas. No recuerdo haber visto... Ahora estoy pensando... Grandes espacios eran... Yo no recuerdo... Digamos, siempre con la frontalidad del cine. La... Más o menos, porque vos estabas totalmente inmerso en escenas. En oscuridad. 360, ¿no? En oscuridad. 360, sí. Sí. ¿En oscuridad o no? Había diferentes... Había diferentes temáticas. Yo ahora no recuerdo todas las temáticas que estaban expuestas. Pero había desde algunas presentaciones, el propio en Nueva York mismo, donde había actores interactuando. Y otros eran escenas como, por ejemplo, filmaciones de ese tipo en Bolivia, donde estaba... En Tilcara, por ejemplo, estaban carnavales, donde ponían al espectador en el medio de un carnaval y mostraban diferentes aspectos... ...de, digamos, de... ...la localización... Diferentes localizaciones, exactamente. Ahora, aparte de esa... Había una... Eso de tipo... Me decía usted... Eso de tipo... Y era un... Era una... Ahí era un concurso, un concurso más desde el punto de vista artístico. Entonces, lo que... No era cine comercial. Eso no tenía ningún aspecto comercial. Ajá. Sino que los... Los diferentes productores... O los... Había... Directores de arte que presentaban obras... Sí. Para un concurso artístico. Entonces, lo que buscaban era... Era... Era eso. Era... Había temas como muy... Específicos. En cuanto a que la... La realidad virtual estuviera utilizada de manera necesaria. Es una buena pregunta ellos. Pero... Simplemente... A veces... Yo creo que lo usaban... Es atractiva simplemente por el hecho de que no se ha visto simultaneidad de... No, pero en algunos casos... En algunos casos... Lo usaban es profeso justamente para mostrar una nueva manera de expresar cosas. Yo ahora tengo el recuerdo de... De... Era... Iban por el puente de Brooklyn... En un vehículo... Con la... La cámara... La cámara estaba como delante en el capot del auto. Sí. Y había personas charlando... Pero charlando respecto a lo que pasaba también afuera. Entonces... Vos como espectador... Mirá... Mirabas lo que pasaba adentro... Pero también estabas forzado a... En función de lo que hablaban... A mirar hacia afuera y mirar lo que ellos mismos estaban mirando. Y luego mirabas hacia adentro, por ejemplo. Sí, sí, sí. Sin maturidad de... De puntos de vista. Exactamente. Pero el punto de vista lo definías vos en función de lo que pasaba adentro. De lo que ellos iban narrando también. Eh... Yo no recuerdo ahora, lamentablemente. No venía preparado. De esas normalizaciones también trabajaban con esto de la cuestión de... De lo nombrado acá. De avatares, de transformación, digamos, de la figura humana. No en esos casos, no en esos casos, no en esos videos, pero sí después se presentaban otras experiencias que ya eran... No eran animaciones, animaciones 3D, también 360, donde el punto de vista de la cámara estaba dentro del ambiente. Pero eran narraciones que luego ahora están filmadas y estaban animadas. Sí. Entonces ahí sí había diferentes tipos de transformaciones. ¿De qué tipo de animación? Y... Por ejemplo, en algún punto... Ahora que estoy tratando de hacer memoria del nombre, yo no me acuerdo. Pero... Sí, ahora... Empezabas abajo del agua donde vos tomabas el personaje de un... Eh... Una persona que se estaba hundiendo, se estaba... Eh... Era por... Ya me... Me voy acordando, eh. Disculpen porque no venía... Estoy haciendo memoria de algo que participé... Sí. No participé todo el tiempo. Era una niña... Una niña que narraba como su madre se había ahogado. Entonces era la transformación... Era la madre que había caído, la transformación de esa madre que moría... Sí. Y que desaparecía. Y la cámara volvía a subir como un espíritu. Y ese espíritu después lo que hacía era... Seguir la historia de la hija, de cómo iba creciendo... Eh... Era como una especie de plataforma donde vivía con el padre y estaban aislados del mundo, digamos. Y después ella cómo interactuaba... Pero ella necesitaba realidad virtual para... Pero era... Estaba todo explicado... Estaba todo contado en realidad virtual porque vos podías ver todo el ambiente donde ella vivía. No. Sí, muchas veces. Era todo siempre... Todo siempre... Todo... Todo lo que estoy contando era inmersivo. En algunos casos... La herramienta se usaba para mostrar cosas. En otros... En otros casos, como vos me expresaste, no era necesario tenerla. Depende de... Depende de la obra que se estuviera viviendo mirando. En algunos casos, se notaba forzado porque no era necesario. Sí, sí, sí. Y en otros casos, sí, era funcional a la naturaleza. Sí, sí. Ya nos vamos hablando de algo que realmente a mí... Me interesaría... Este... Cuando... La realidad virtual se realmente se... La narrativa. La apariencia realmente como gran sorpresa. Sí. Como gran... Como parte de una necesidad. Claro. De un argumento. De seguir la... Quizás el deseo humano. ¿No? La mente humana. De alguien que está muriendo. Alguien que está... O naciendo. O lo que fuera. Este... Seguir lo que no puede seguir, digamos... Nuestra limitación. ¿Sí? De... Digamos en cuanto a limitación. Quizás. Y... Trabajaban mucho... Un marco real de... En la mayoría trabajaban mucho con audio espacializado también. ¿En ese sentido? Con la imagen misma. La imagen y el audio espacializado. Donde el punto... Los... Los sonidos justamente tenían un posicionamiento espacial. Bueno. Que no solo depende... Que depende... Acá, digamos... Se trata mucho de eso. Claro. Digamos... No, no. Por eso me estoy asociando. Claro. A partir... De... 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 De esta cuestión... Posible o no. De la imagen. Se trabaja... Ya... Saliendo del sonido. Que es lo que a mí me refería. No a la inversa. Porque siempre la música así no termina de... Haciendo de acompañamiento. ¿No es cierto? Que eso no admite ningún compositor. Este... En ese sentido no... No estamos haciendo música para el filo. ¿No? Ah... Sino... Que la imagen surge... De... De la necesidad. Física. Del sonido. Del espacio. De la luz. Y se transforma en algo que puede llegar a ser... Este... No abstracto. O abstracto. ¿Sí? Pero que es una... Consecuencia. ¿No? Una consecuencia no forzada. ¿No? Claro. Este... El tiempo... Funciona como... Como sorpresa social. Esa cuestión puntual es la que se realiza. Hay distintas partes de... 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 De interacción justamente con... 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 Gracias por ver el video 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 okay dr Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video y eso, bueno, condicionador que generalmente no sucede que no sucede, sí pero no queda aquí ¿y el espectador cuando es muy difícil de dar la interacción? ¿vasivo? ¿es vasivo? no lo ramos a veces es invasivo que son más lo que mucho la combinación es donde ya a partir de que no se soporta no lo nota casi la frutalidad ¿quién escucha el concepto ya? de forma así bueno, que la generación hacia arriba esa cuestión que había de poder subir una hoja en forma de abstracción cerrar los ojos así no, no ha tanta gente no ha tanta gente que le ha quedado digamos con esa práctica de decir, sentarse ha cambiado mucho ha cambiado mucho la forma de yo me decía, es un artilugio para atraer al público yo no quisiera caer en ninguna de las adhesas pero pienso que es un aspecto yo nunca he incluido al público es verdad que no pero sí en estas cuestiones espaciales así ya lo he puesto inclusive esta para mi como posibilidad de quién quiere asimilarse determinado puede ser un impulso si piensa que puede sumergerse en esto y nada ¿por qué no? es una profesión que ya por favor que me interesaba al lector me interesaba ojo que sí pero por favor se estaban tres era el escritor la biblioteca y el lector el que escribía el hacedor el que contemplaba el que participaba de la biblioteca y el que iba a... la cuestión de la de la la cuestión de la profundidad de capas de la simultaneidad de eventos todo eso viene que se ha adelantado con todo esto quizás con su herencia un poco así ¿no? el que se ha adelantado hace un año yo presenté estas obras no quiere decir que tenga que ser esto yo como iniciador decir bueno nuestro vecino a esta idea de los laberinos a esta idea de millones de llevar esto de actualidad arriba de todo esto no quiere decir que tengas esto yo estoy trabajando con vos porque yo he enamorado de eso pero hay por ejemplo bibliotecas que tengo sin hacer la historia de la luz ¿cómo ha visto la luz la gente desde los tiempos prehistóricos hasta hoy pasando por toda la ciencia ¿no? ¿qué es eso? aparecen todos ahí están todos los ruses la materialidad las partículas las las misiones de hoy cómo se explica la luz y de cómo se suben a las imágenes con una especie de visiones aéreas en forma de juego de televisión ¿no? ¿no? a los personajes muy bien los personajes miraban desde arriba todo con una especie de movimiento de juego de atendrés cruzado por ahí que no se sabe esa historia de la luz es linda aparece interpretación que puede interesar de la luz de la luz de la luz de la luz